Música Pues volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de Más Que Política y en esta segunda parte nos vamos a centrar en el municipio de Valsequillo para ello tenemos con nosotros en los platos de Canal 4 de UBA Don Juan Carlos un candidato a la alcaldía del municipio de Valsequillo por Asamblea de Valsequillera Muy buenas tardes Don Juan Carlos Muy buenas tardes, muchas gracias por esta nueva oportunidad que nos da de llegar a todas las casas de Valsequillo a través de Canal 4 Don Francisco ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien, siempre que venimos a este medio nos sentimos como en casa la consideramos ya pues parte de la familia así que muy bien y como les digo agradecido por esta oportunidad de poder explicarle a los Valsequilleres y a toda la audiencia de Canal 4 por supuesto ¿Cómo va la situación en Valsequillo? Agradecerle a usted la facilidad que siempre hemos tenido de acceder a usted y sobre todo llevar a los vecinos y vecinas principalmente el trabajo que está haciendo a la frente de la Asamblea Valsequillera y la situación de política que está llevando a cabo en el municipio de Valsequillo y me gustaría empezar haciendo un balance, podemos decir un balance de cuenta a los vecinos y vecinas del municipio de Valsequillo en estos cuatro años que ha asumido el cargo y estando en la oposición ¿Cuántos escritos ha presentado Asamblea Valsequillera en cuatro años? Pues mire, ya estamos por encima de los 300 por encima de 300 escritos a lo largo de esta legislatura el dato exacto, exacto, tendría que revisarlo pero estamos en torno a 310, 315 escritos más o menos los que hemos presentado a lo largo de estos casi cuatro años y detrás de esos más de 300 escritos pues estamos en torno a las 700 demandas porque en muchos escritos va más de una demanda de los vecinos por lo tanto estamos hablando de en torno a 700 demandas de los vecinos y vecinas de Valsequillo en esos más de 300 escritos de ellos el 48% aproximadamente han sido resueltas esas demandas el 48% han sido resueltas favorablemente el otro 52% lamentablemente pues no o bien no hemos tenido respuesta por parte del grupo de gobierno o bien no han sido resueltas a pesar de haber insistido porque muchas de esas demandas han sido presentadas en varias ocasiones pero hay que reconocer que el otro 52% no ha sido resuelto pero para estar en la oposición donde no tienes ni los medios ni los recursos de gobierno a tu alcance simplemente el hecho de poder estar en los barrios escuchar a los vecinos, elaborarles el escrito presentarlos en el ayuntamiento, llevar esos temas a pleno denunciarlos si no se produce una solución efectiva a través de vídeos o de notas de prensa creemos que para estar en la oposición, insisto donde no tienes los medios a tu alcance para poder actuar un 48% creo que es un resultado bastante positivo para estar en la oposición yo lo digo a mis vecinos y a mis vecinas cuando hablo con ellos por la calle les digo ¿te imaginas lo que podríamos hacer si estuviésemos en el gobierno controlando el presupuesto los recursos, el personal? pues seguramente ese 48% lo podríamos doblar e irnos cerca de un 95% de resolución de esos problemas lo voy a poner en un compromiso de esos 48% de esas demandas que han llevado y se ha resuelto ¿nos puede poner algún ejemplo sobre la mesa? haga memoria mire, tres ejemplos recientes porque me podría trasladar hasta el año 2015-2016 cuando empezamos desde el minuto uno a presentar escritos y tenemos pues tenemos un excel en donde vamos haciendo un seguimiento a cada uno de esos escritos pero por no aburrir a la audiencia me voy a remitir pues a las tres últimas resoluciones una de ellas pues por ejemplo la acera de la calle Francisco Díaz Casanova que hemos dicho en varias ocasiones y que hemos traído en varias ocasiones a este programa en el barrio de La Barrera una calle con una fuerte pendiente que tenía un piso deslizante nosotros presentábamos un escrito para que la totalidad del piso de esa acera se cambiara porque ha generado muchísimas caídas y ahora que está lloviendo pues eran los periodos en donde más caídas se producían pues hemos conseguido que si bien no se ha sustituido el piso en toda la acera si en los dos puntos más conflictivos el piso que estaba se ha cambiado y se ha sustituido por uno que ahora ya no desliza no desliza aún teniendo una fuerte pendiente y aún con la llegada de las lluvias por ejemplo esta es una demanda nos ha costado dos años nos ha costado dos años tres escritos, una moción dos vídeos de denuncia o sea llevamos dos años detrás de este tema pero al final hemos conseguido que ese piso se cambie y esto es una demanda de varios vecinos de esa calle que puede parecer que una calle en todo el municipio no importa pero es que es la calle de esos vecinos y vecinas y nosotros no solo hemos planteado la demanda de sustituir el piso de cambiar las aceras o de hacer aceras nuevas en esta calle sino allí en todos los lugares del municipio donde sea necesario llevar a cabo este tipo de intervenciones nosotros cuando planteamos esta demanda al mismo tiempo le planteamos al grupo de gobierno un plan integral de actuación en todo el municipio en todas las aceras donde hiciera falta esta es una demanda otra por ejemplo en el barrio del Lomo Fregenal viven muy pocos vecinos pero también son vecinos de Balsequillo y esto parece que a veces lo olvida el grupo de gobierno pues allí hace tres semanas aproximadamente nos llamaban vecinos de aquella zona y nos decían oye que llevamos aquí meses sin luz las farolas de la parte alta del Lomo Fregenal que se alimentan a través de energía fotovoltaica llevaban meses apagadas pues allí fuimos por la noche para comprobar que efectivamente no estaban funcionando elaboramos un escrito lo presentamos en el ayuntamiento lo presentamos también como denuncia y como pregunta en el pleno del mes de enero y después de estas actuaciones se produjo la intervención del grupo de gobierno y se ha devuelto la luz a esta zona en el Lomo Fregenal pues esas demandas también han sido resueltas gracias a las demandas a los escritos a las visitas de Asamblea Barcequillera y una tercera también por apuntar una demanda distinta en el colegio en el CEC Los Llanetes a finales del curso pasado nosotros también escuchando a los vecinos a los padres a la dirección del centro llevábamos una moción al pleno en donde solicitábamos que debido a los problemas de seguridad en el aparcamiento de ese colegio nosotros planteábamos la construcción de una acera que bordeara todo el aparcamiento para que los padres cuando llegaban por la mañana los padres y las madres a dejar a sus hijos no tuviesen que estar cruzando un aparcamiento muy concurrido y con mucho tráfico entonces nosotros planteábamos una acera que rodeara todo el aparcamiento para que independientemente de donde dejaran a los niños o niñas se bajaran accedieran a la acera y hicieran el recorrido hasta llegar a la puerta de acceso al colegio la acera tal cual no se hizo pero se optó por una vía alternativa que fue poner un vallado y con esta valla pues también recorrer todo el aparcamiento para que los niños y el alumnado de ese colegio pudiese discurrir de forma segura hasta llegar a la puerta de acceso bueno son tres medidas por citar algunas de las muchas que hemos conseguido que a través de ese trabajo se hayan resuelto y como decimos nosotros pues tengamos un municipio con mejores servicios y con una calidad de vida acorde con lo que nuestros vecinos y vecinas se merecen Don Juan Carlos usted ha denunciado recientemente el llamado caso de facturas impagadas de la anterior empresa que prestaba los servicios de limpieza en el municipio de Valsequillo ¿nos puede explicar en qué consiste ese caso de facturas impagadas? esto es un escándalo en toda regla eso es lo primero que hay que decir esto es un escándalo en toda regla y es un ejemplo más de la falta de responsabilidad de este grupo de gobierno y concretamente concretamente personalizo en el alcalde del municipio de Valsequillo que es quien ha liderado lo que él ha llamado esta guerra contra la antigua concesionaria del servicio de limpieza ¿qué es lo que ha pasado? pues que a pesar de haber tres sentencias judiciales tres tres sentencias judiciales que obligaban al grupo de gobierno al ayuntamiento de Valsequillo a pagar a la antigua empresa que prestaba este servicio por la prestación del mismo este grupo de gobierno sigue sin pagar buena parte de las facturas del servicio anterior en concreto 54 facturas 54 facturas desde los años 2013 y ojo no me estoy equivocando desde 2013 hasta 2018 durante 5 años hay 54 facturas pendientes de abonar estas 54 facturas suman 2.163.000 euros y esta cantidad el ayuntamiento de Valsequillo tiene que abonársela a la empresa anterior porque insisto hay tres sentencias y aquí tengo los datos la primera sentencia de octubre de 2014 la segunda sentencia del 13 de febrero de 2015 y la tercera sentencia de 28 de marzo de 2016 en donde la justicia en esta última el juzgado del acontecimiento administrativo número 4 de aquí de Telde obliga al ayuntamiento de Valsequillo a pagar las facturas por el servicio que estaba prestando la antigua empresa que prestaba ese servicio y aquí le dejo para que usted lo pueda constatar esa sentencia esta es la última de tres en el año 2013 en el año 2014 y en el año 2016 ¿cómo es posible que con tres sentencias sobre lo mismo sobre el mismo caso este ayuntamiento este grupo de gobierno este alcalde siga sin pagar las facturas a la empresa anterior? ¿cuál es el problema? el problema no es que la empresa cobre o no cobre que eso tendrá que dirimirlo y tendrá que defenderlo la empresa a nosotros como primer partido de la oposición y personas que queremos estar al frente del ayuntamiento de Valsequillo para dirigir mejor este ayuntamiento lo que nos preocupa es que esos 2.163.000 euros que hay que pagarle por ley y por sentencia judicial a una empresa no están en la caja no están el próximo gobierno que salga de las elecciones del 26 de mayo va a tener que buscar estos 2.163.000 euros para pagárselo a la empresa porque es que hay tres sentencias judiciales que dicen que hay que pagárselo sin embargo el dinero se ha gastado en otra cosa y ahora ese dinero no está no está ese dinero que es lo que había que haber hecho cuando el alcalde y su grupo de gobierno entraban en esta guerra judicial con la empresa pues lo que hacemos todos cuando nos metemos en algo que no sabemos si va a salir a nuestro favor o en contra reservo el dinero hago un plan de provisión por lo que pueda pasar si la justicia me da la razón tengo el dinero y lo empleo pero si la justicia no me da la razón si hubiésemos apartado ese dinero en ese fondo de previsión o de contingencia ahora con tres sentencias judiciales que obligan al ayuntamiento a pagar esta factura si ese dinero se hubiese guardado ahora hay una sentencia hay un dinero se liquidan las facturas y se acabó problema resuelto problema resuelto económicamente los cinco años de mal servicio que hemos tenido que aguantar en el municipio de Balsequillo eso no nos lo quita nadie por lo tanto esta guerra que inició el alcalde diciéndonos que estaba absolutamente convencido de que la iba a ganar primero la ha perdido segundo hemos sufrido los balsequilleres y balsequilleras cinco años de un servicio pésimo de un servicio pésimo y en tercer lugar no tenemos el dinero en caja el ayuntamiento no tiene el dinero en caja para afrontar este pago esto va a ser un problema que va a tener que solucionar el próximo gobierno que salga de las elecciones porque este no lo ha sabido hacer no lo va a pagar y no tiene dinero para hacerlo hoy el alcalde de Balsequillo el grupo de gobierno lanza una nota de prensa diciendo que estos datos que estamos nosotros ofreciendo son datos malintencionados y que ellos tienen un informe en donde dicen que la deuda con la antigua empresa son 453 mil euros dicen que tienen un informe externo es decir un informe de parte yo le digo claro yo le digo al alcalde de Balsequillo y a este grupo de gobierno que los informes de parte no valen aquí los informes de parte no valen aquí solo valen dos tipos de informes uno sentencias judiciales la justicia dice lo que hay que hacer y le da exactamente igual los informes de parte la justicia dice y no en una sino en tres sentencias que el contrato de limpieza anterior estaba adjudicado en 465 mil euros anuales y que eso resulta a una media de 39 mil euros mensuales y eso es lo que había que pagar el servicio se estaba prestando por lo tanto había que pagarlo por lo tanto primer informe que hay que tener en cuenta las sentencias judiciales y luego el señor alcalde dice que nosotros manipulamos la información que vertemos información malintencionada don Francisco yo le traigo aquí el informe de donde nosotros sacamos este volumen de facturas impagadas a usted le importa ver que sello tiene este informe y quien lo firma porque al principio dice mi ilustre ayuntamiento de Barsequio de Gran Canaria efectivamente y el funcionario que firma este documento es el interventor municipal es el interventor municipal y en la última página figura penúltima página perdón figura el volumen total de facturas impagadas en el punto tercero si no me equivoco 2.963.970 con 0.02 céntimos de euro y es un informe del interventor municipal esto no es una información de asamblea balsequillera esta no es una información que yo me haya sacado de la chistera esta información está hecha por el interventor municipal del ayuntamiento de Balsequillo es decir es el interventor del grupo de gobierno el interventor del ayuntamiento si lo quieren más claro el interventor el funcionario del señor alcalde es quien nos ha dado a nosotros la información por lo tanto ¿cómo me va a venir con un informe de parte? aquí solo los únicos informes que valen son los del interventor que no es ni nuestro ni de ningún otro partido es un funcionario oficial y la sentencia cualquier otro informe que se presente no tiene validez ninguna y este informe creo que deja bien a las claras que se deben facturas por valor de 2.163.000 euros esa es la realidad esa es la realidad a la que desgraciadamente nos tenemos que enfrentar en Balsequillo y esto es un auténtico escándalo además de una herencia de una pesada herencia para el próximo gobierno de Balsequillo pero este impago supongo que tendrá en este caso algunas consecuencias por supuesto por supuesto que tendrá consecuencias porque este mismo informe en la parte final y esto lo iremos explicando detenidamente a nuestros vecinos y vecinas este informe dice al final que además de los 2.163.000 euros que se deben en facturas atrasadas este informe también dice lo que se ha pagado hasta ahora en intereses de demora también dice lo que se ha pagado hasta ahora en costas judiciales y también dice lo que se ha pagado hasta ahora en abogados externos pero eso hasta ahora hasta ahora hasta ahora es decir si sigue el impago sigue sumando los intereses efectivamente efectivamente por cada día que se retrase en el pago este grupo de gobierno los intereses de demora seguirán subiendo pero esto insisto es información oficial del ayuntamiento de Balsequillo del interventor oficial por lo tanto que el alcalde tiene las firmas electrónicas eso no se puede manipular no se puede manipular por lo tanto que el alcalde no vaya mintiendo y a quien se le pasa por la cabeza que usted lo manipule bueno pues siendo concejal del ayuntamiento de Balsequillo el manipular un documento institucional pues conlleva un delito y yo creo que usted no está tan perdido para eso esto solo se le ocurre a quien se queda sin argumentos a quien ve que le han cogido y solo queda la descalificación el insulto y el tratar de desacreditar el trabajo que hemos hecho que hemos hecho y que insisto no son los datos pero al llegar esa información para recuperar todos estos datos para tener toda esta información para poderlo expresar a los vecinos y vecinas de Balsequillo aunque también por otro lado le diga que no que está cambiando las tonas y no está diciendo lo que es bien le ha costado llegar a recuperar todos estos datos ¿ha habido transparencia? ¿ha habido por lo menos que por parte del grupo de gobierno pueda acceder a todos estos documentos? Mire esto ha costado primero dos años de investigación de información de ver documentos que nos iba llegando por parte del ayuntamiento en la preparación de los plenos los decretos y empezamos a empezamos a pensar que aquí algo no estaba bien y fue ya en agosto del año pasado en agosto del año pasado cuando nosotros presentamos un primer escrito en donde solicitábamos un informe con las facturas impagadas las facturas presentadas las costas los intereses etcétera aquel primer aquella primera aquel primer escrito no tuvo respuesta presentamos un segundo escrito en el mes de octubre aquel escrito tampoco tuvo respuesta no tuvo respuesta ni informe ni información podía haber ya un incumplimiento de la ley efectivamente efectivamente dos incumplimientos de la ley puesto que había dos informes solo en el tercer informe solo en el tercer escrito perdón cuando lo presentamos citamos la ley de transparencia una ley de transparencia que recoge que el no dar información que corresponde a un vecino o en este caso a un vecino que además ostenta temporalmente el cargo de concejal del ayuntamiento de Valsequillo se puede puede tener repercusiones judiciales por obstaculación del acceso al derecho de la información solo cuando citamos esta ley solo cuando dejamos entrever que si no se notaba esta información acudiríamos a instancias judiciales fue entonces cuando tuvieron que por necesidad y por obligación y por ley no porque quisieran sino por ley tuvieron que darnos esta información mientras tanto la intentaron ocultar y frenar todo lo que pudieron todo lo que pudieron porque los dos primeros escritos no tuvieron respuesta y tampoco tuvimos la información solo al tercer escrito y cuando ya citamos esa ley fue cuando nos dieron acceso a la información e insisto información que elaboró el interventor municipal no es una información de San Blas y nosotros cuando estamos citando esta información cuando estamos haciendo pública esta información estamos citando una información exclusiva ciñéndonos al detalle a lo que dice el interventor municipal no estamos haciendo ningún tipo de interpretación y este informe lo podremos compartir en el momento que sea oportuno pues con los vecinos y vecinas de Valsequillo con los medios de comunicación con todo aquel que quiera ver con total transparencia luz y taquígrafo que lo que decimos es información oficial del interventor del ayuntamiento pero es que en los informes no se puede interpretar efectivamente el informe es el informe ¿cuánto le debo? un euro pues le debo un euro yo no puedo interpretar si el euro no cuando ha visto usted un informe una sentencia se puede interpretar pero un informe contable no se ¿qué interpretación puede tener? ninguna debe y ya ve aquí el informe dice el funcionario que suscribe interventor accidental de fondos del ilustre ayuntamiento de Valsequillo de Gran Canaria de conformidad con lo establecido en la ley y comienza su informe el estado de las facturas presentadas en el registro del ayuntamiento de Valsequillo que responde con el siguiente de Glose que da cuenta de cada factura que se ha presentado de las facturas pagadas de las facturas impagadas y después de una relación de todas estas facturas cuando llegamos al final pasamos al resumen el punto tercero el importe pendiente de pago por facturas presentadas hasta la fecha actual asciende a 2.663.970 euros este es el informe del interventor por lo tanto el alcalde no puede decir ni que manipulamos ni que faltamos a la verdad ni que nuestra información es malintencionada porque es que no es nuestra información pero es que esa información está en la inventa esa información si está manipulado o lo que le quieran poner los adjetivos que le quiera poner le habrá manipulado el que se la da nosotros nos ceñimos a una información oficial esa información oficial es la que hacemos pública y lamentablemente esta información es la realidad y lo que tocará será a partir del próximo 26 de mayo si el pueblo de Balsequillo confía en nosotros para dirigir los designios de Balsequillo para los próximos 4 años tocará empezar a buscar el dinero y tocará intentar llegar a un acuerdo con la empresa anterior para ver de qué forma se pueden flexibilizar ¿y usted cree que puede llegar a un acuerdo cuando hay una sentencia cuando ha habido en este caso una suspensión de ese contrato lo que hay que hacer es pagar lo que hay que hacer es pagar la empresa lo tiene todo a favor por supuesto por supuesto pero habrá que intentar yo soy un negociador nato y soy un defensor hasta la última esperanza del diálogo ¿tees una de la disposición de ser el negociador? si nosotros estamos al frente del Ayuntamiento de Balsequillo obviamente tendremos que negociar y yo de la misma forma que en otras cuestiones aún estando en la oposición aún estando en la oposición he intentado mediar por el bien del municipio de Balsequillo si nos toca la responsabilidad de gobernar por supuesto no me quepa la menor duda que intentaremos aún con sentencia y aún con estos datos intentaremos flexibilizar negociar negociar una quita intentar flexibilizar esos pagos para intentar que al municipio de Balsequillo ¿hasta ese punto de negociar una quita? haremos todo lo posible haremos todo lo posible nos va a tener un poco difícil bueno pero es que nadie dijo que que esta historia y sobre todo que estar al frente de un municipio sea una cuestión fácil por lo menos se lo han puesto difícil nos lo han puesto muy difícil y además con algo que no nos esperábamos sinceramente esto no nos lo esperábamos porque Balsequillo ya es uno de los municipios más endeudados de esta isla que ahora nos caiga estos dos millones y pico de euros en facturas más los intereses de demora pues algo que no nos esperábamos pero que tendremos que solucionar porque está visto que este grupo de gobierno y este alcalde no son capaces de solucionar este problema este y otros muchos y más las costas efectivamente más las costas judiciales efectivamente que eso suma y sigue don Juan Carlos ¿qué va a pasar con la ampliación de la Gran Canaria a 41 que afecta a Balsequillo? pues mire nada ¿cómo que nada? no va a pasar nada porque no ha pasado nada ni va a pasar nada en esta legislatura al menos no tendremos que ser otros los que asumamos ese reto y los que intentemos que esa ampliación se lleve a cabo de la misma forma que se está llevando a cabo por ejemplo en el municipio de Terror donde se está ampliando esa vía de conexión entre entre Tamar Aceite y el municipio de Terror en Balsequillo no se ha movido una sola piedra y eso lo saben los vecinos y vecinas todos los días quienes trabajamos fuera del municipio pasamos todos los días por esa vía y en esa vía no se ha hecho absolutamente nada no se ha ampliado absolutamente nada esta es una promesa incumplida promesa incumplida del alcalde actual que en la pasada campaña electoral ya prometió esa ampliación y a principios de esta legislatura junto con el consejero de Obras Públicas del Cabildo nos dijeron que esa obra se iba a cometer en esta legislatura estamos a dos meses a dos meses de las elecciones estamos a dos meses de las elecciones a un mes de que el gobierno de nuestro municipio como el de todos los municipios entre en funciones en dos meses no se va a hacer esta ampliación por lo tanto no se ha hecho absolutamente nada ¿cuál es la excusa que pone el alcalde? es que las labores de expropiación van más lentas de lo que esperábamos mi pregunta es ¿y esto no lo sabía usted en 2015? ¿esto no lo sabía en 2016? en 2015 cuando en la pasada campaña electoral lanzó esta promesa no lo sabía y cuando a principios de esta legislatura volvió a decir que en esta legislatura quedaría resuelta la ampliación de esta cartera no sabía que estos procesos son largos porque se aventura a hacer promesas que cree que a lo mejor no puede cumplir es que mire al final esto se convierte en una forma de actuación con el tema del servicio de limpieza nos dijo que era un tema que estaba absolutamente seguro de que iba a ganar lo perdió con el tema de la Gran Canaria 41 nos dijo que en esta legislatura iba a quedar hecha y terminada esa ampliación no se ha movido una sola piedra es que así no se puede ir por la vida uno cuando habla tiene que saber qué es lo que dice y sobre todo tiene que ser consecuente con sus palabras y si hay algo que uno no puede prometer lo mejor es darse un punto darse un punto en la boca y ser precavido ser precavido para que luego el tiempo el tiempo que al final acaba poniendo a cada uno en su sitio para que el tiempo no nos acabe dando una bofetada sin mano que es lo que le pasa a este alcalde es lo que le pasa a este alcalde le pasa con el servicio de limpieza le pasa con la Gran Canaria 41 y le pasa también por ejemplo con la carretera de San Roque que en la carretera de San Roque también dijo que durante esta legislatura quedaría resuelto y que ya tenían unos proyectos y una financiación por parte del Cabildo y no se ha hecho nada no se ha hecho nada no se ha hecho absolutamente nada cuando nosotros sacamos esa información nos dijeron que manipulábamos otra vez que manipulábamos la información otra vez con la letanía de la falta de respeto del insulto a la oposición porque reclamábamos que se arreglara la carretera de San Roque nosotros hemos reclamado en varias ocasiones que se arregle la carretera de San Roque y cada vez que hemos salido a defender un derecho y un servicio para nuestros vecinos y vecinos de San Roque nos salían con que tenían el proyecto tenían la financiación tenían todos los permisos y por qué no se hace si lo tienen todo por qué no se hace pues no va a salir el arreglo de la carretera de San Roque tampoco va a salir en esta legislatura le he puesto tres ejemplos encima de la mesa de promesas 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 que al final queda en eso en palabras vacías y en papel mojado porque no se cumplen y todo esto son incumplimientos con nuestros vecinos y vecinas que yo creo que deben tomar nota de cara a unas elecciones que vienen en dos meses yo creo que ya está bien de un alcalde que lo único que hace es prometer y no cumplir y además endeudar a este ayuntamiento es que no sé esto no se puede aguantar hemos hablado de la anterior empresa que ha prestado los servicios de recogida de residuos y limpieza en el ayuntamiento de Barsequillo la cual llevaba al ayuntamiento de Barsequillo al juzgado en el cual termina siendo sentenciada el ayuntamiento y en este caso tendrá que pagar los vecinos y vecinas de Barsequillo porque quien paga son los vecinos y vecinas de los municipios a que nadie se le dé a me engañe porque a través de esos impuestos se le pagará y a través del pago de ese dinero a través de las instituciones se irá seguro que inversiones o proyectos en los municipios o recortes en servicios esenciales para los municipios entre otras cosas pero este grupo de gobierno está contento con el nuevo servicio de limpieza que se ha puesto en marcha ¿usted comparte esa opinión? para nada a nosotros nos llamó mucho la atención ayer ayer teníamos pleno ordinario yo no pude estar por motivos laborales pero nuestra compañera concejala Elsa López formulaba diferentes preguntas al grupo de gobierno y una de ellas es si valoraban positivamente o cómo valoraban el nuevo servicio de limpieza y para este grupo de gobierno el servicio de limpieza que se está prestando en Valsequillo es totalmente satisfactorio ayer nos respondían y nos decían que es satisfactorio que después de unos meses de adaptación ahora el servicio es satisfactorio bueno pues yo le invito a este grupo de gobierno a que salga a la calle que salga a la calle que salga a la calle y hable con los vecinos y vecinas de los diferentes barrios que dejen las calles principales de los barrios y que se vayan a las calles secundarias o terciarias de esos barrios que dejen los barrios centrales del casco y que se vayan a barrios más alejados de la zona central del municipio que vayan a las calles más alejadas de cada uno de los barrios y que hablen con los vecinos que hablen con los vecinos y que vean cómo está la situación en la calle contenedores rotos sigue habiendo a pesar del nuevo servicio mire este servicio lleva seis meses en activo solo con que cambiaran tres contenedores al día solo cambiando tres contenedores al día ya todos los contenedores del municipio todos estarían cambiados pues nos seguimos encontrando contenedores sin tapa contenedores rotos falta de contenedores seguimos teniendo barrios en donde no se puede reciclar tenemos un grupo de gobierno que dice que reciclemos pero luego no pone los medios para reciclar el plástico se recoge creo que es una vez a la semana los jueves por ejemplo la imagen de Balsequillo los jueves por la mañana los contenedores de plástico es tercermundista los contenedores a rebosar de plástico por fuera dentro al lado este es el servicio que nos va a prestar una empresa que decía el alcalde que iba a ser ejemplar este es el servicio que cuesta 120.000 euros de media más cada año este es el servicio que iba a incrementar la dotación en efectivo pues miren que salga a la calle y le pregunte a los vecinos porque nosotros si lo hacemos y cuando le preguntamos a los vecinos que valoración hacen de este servicio nos dicen que no notan la diferencia no notan la diferencia eso si en las cuentas del ayuntamiento si se nota 120.000 euros más de media cada año entramos antes de meternos en el proceso electoral que va a ser la cita del 26 de mayo tenemos anteriormente otro proceso electoral que es la del 28 de abril elecciones generales asamblea de barsequillera como va a estar se va a presentar va a participar que va a ser en esas elecciones generales trabajar seguiremos haciendo lo mismo que llevamos haciendo durante estos cuatro años asamblea de barsequillera no concurre a las elecciones generales no va con ningún partido a las elecciones generales y lo que vamos a hacer es que mientras otros están de campaña nosotros vamos a estar trabajando en la calle a pie de las necesidades de nuestros vecinos vamos a seguir escuchando vamos a seguir elaborando esos escritos vamos a estar en el ayuntamiento presentando esos escritos para que se resuelvan esos problemas y lo vamos a hacer hasta el último día de la legislatura ahora va a empezar la campaña para las generales pero cuando lleguen las campañas para las municipales nosotros vamos a seguir trabajando habrá un grupo de personas que pueden estar en cuestiones relacionadas más con la campaña en sí pero los concejales vamos a estar trabajando hasta el último día de esta legislatura nuestro objetivo no es hacer campaña nuestro objetivo es trabajar por barsequillo y aún en la campaña electoral hasta el último día de la campaña electoral nuestro trabajo será trabajar no hacer campaña trabajar hasta el último día pero aparte además de esa labor política que se lleva ese trabajo que se está realizando realiza asambleas que se quiera otras actividades ¿no es así? sí además de esta labor de servicio de acompañamiento de escucha a los vecinos pues tenemos otras actividades como pueden ser por ejemplo nuestro grupo de senderismo Camina y Conoce que pretende también poner en conocimiento y en valor un lugar creemos que es precioso para la práctica del senderismo del turismo también como es Valsequillo aunque este grupo no solo realiza caminatas por nuestro municipio sino también por otras zonas de la isla e incluso una vez al año hace un viaje fuera de nuestra isla para dar a conocer la belleza de esta tierra y también además de esa parte de senderismo tenemos una parte también solidaria recogemos por ejemplo tapones de plástico para cederlos a diferentes instituciones que luego obtienen dinero por esos tapones y hacen diferentes ayudas en el ámbito social sanitario a personas que lo necesitan eso también lo hacemos porque creemos que aquí no solo se trata de estar en el ámbito social y de servicios sino si podemos diversificar nuestra actuación y ayudar a otras personas muchísimo mejor y la verdad que estamos muy orgullosos de que tenemos la parte de servicio social a través de la política pero también tenemos esa parte más de ocio y de disfrute que es el senderismo y luego un compromiso también más de ámbito social y solidario como puede ser la recogida de tapones decíamos anteriormente que ahora tenemos las elecciones generales el 28 de abril pero tendremos el 26 de mayo las elecciones municipales insular regional y europeas porque tendremos también esa urna de las europeas ¿cómo va a afrontar en este caso este último tramo final de legislatura Asamblea Valsequillera? pues mire con muchísima ilusión con muchísima ilusión porque quizás esté mal decirlo pero creo que estamos satisfechos del trabajo que hemos hecho a lo largo de estos cuatro años y sinceramente cuando estamos en la calle la gente no lo reconoce la gente sabe que Asamblea Valsequillera ha trabajado yo sé que hay gente que no va a votar Asamblea Valsequillera obviamente hay muchos partidos y cada uno vota como tiene que ser al partido que crea que mejor defiende sus intereses pero sí creo que todo el mundo en la calle en Valsequillo sabe que quien más ha trabajado en esta legislatura es Asamblea Valsequillera los números que nosotros presentamos en escritos en mociones en preguntas en visitas a los barrios en vídeos en todas estas cuestiones nadie se acerca ningún partido de la oposición ni ningún partido del gobierno se acerca a estos números ninguno por lo tanto el trabajo está hecho esto es como quien se enfrenta a un examen miren lo importante cuando uno llega a un examen es haber trabajado haber estudiado haberle echado coro luego podrá sacar un sobresaliente un notable incluso a veces todos los que hemos sido estudiantes a veces incluso hemos estudiado muchísimo e incluso hemos suspendido pero normalmente quien trabaja aprueba y obtiene buena nota yo creo que Asamblea Valsequillera ha hecho un muy buen trabajo en estos cuatro años así nos lo dicen muchos vecinos por la calle y nosotros confiamos en que ese buen trabajo se vea luego refrendado con un buen resultado en las elecciones del 26 de mayo que nos pueda permitir gobernar durante los próximos años los próximos cuatro años en el municipio de Valsequillera ha mantenido ustedes cuatro años con la palabra que eso en política escasea lamentablemente ha mantenido usted la palabra y el compromiso de que si Asamblea Valsequillera no tenía el respaldo de una mayoría no iba a formar parte de de un pacto de gobierno lo ha mantenido aunque ha tenido presión y sobre todo hasta hay presiones personales en este caso en esta nueva legislatura que entramos en estas nuevas elecciones deciden y quien decide son los hombres y mujeres que componen Asamblea Valsequillera y la decisión es que las próximas elecciones si hay que llegar a un pacto por el bien de los vecinos y vecinos Valsequillero van ustedes a llegar a acuerdos y formar parte si hace falta para formar parte del grupo de gobierno por supuesto con ese reparto que pueden tener con los vecinos no están engañando a los ciudadanos están abiertos a decir si hay que pactar vamos a pactar por el bienestar de los ciudadanos pero su objetivo es tener una mayoría y gobernar en el municipio de Valsequillo efectivamente nosotros cada cuatro años nuestro congreso decide cuál es la política a seguir después de las elecciones hace cuatro años tomamos una determinación y la hemos mantenido durante todos estos cuatro años en mayo que es el mensual el político nosotros creemos que es lo que toca es lo que toca yo creo que buena parte del problema y del descrédito de la política es que los políticos dicen una cosa hoy normalmente antes de las elecciones y luego otra después de las elecciones nosotros dijimos lo mismo antes y después de las elecciones y lo hemos mantenido durante cuatro años en el último congreso como usted bien dice Asamblea Valsequillera haciendo un análisis de la realidad creemos que los tiempos de la mayoría absoluta en general han pasado creemos que hoy en día ya las mayorías absolutas son muy difíciles y por lo tanto quien quiera gobernar un municipio tiene que tener la flexibilidad de pactar nosotros salimos a ganar salimos a ganar en las elecciones queremos obtener el mejor resultado y nos gustaría gobernar en solitario porque creemos que el proyecto de Asamblea Valsequillera es el mejor si esto no se produjese y es necesario llegar a un pacto para gobernar el municipio de Valsequillo el último congreso de Asamblea Valsequillera los hombres y mujeres de Asamblea Valsequillera decidieron que si es necesario buscaremos un pacto ¿cuál? el mejor para Valsequillo el mejor para Valsequillo es aquel pacto que permita a Asamblea Valsequillera desarrollar en mayor medida su programa electoral pero eso se ha llevado también a ese acuerdo por lo menos lo han valorado los hombres y mujeres de Asamblea Valsequillera por esas estadísticas que ponía usted sobre la mesa al inicio de este programa de esas podemos decir demandas por un lado y por otro lado monciones que había que llevar a cabo han sido parte de este gobierno bueno la han aprobado 48 un 48% pero bueno algo es algo dice un calvo si nosotros ya lo digo estamos muy satisfechos y creemos que ahora después de en mi caso por lo menos después de cerca de 7 años en la oposición creo que hemos tenido ahí un periodo de formación muy importante de conocimiento de la realidad de Valsequillo y creo que ahora si el pueblo así lo considera ha llegado el momento de que a partir del próximo 26 de mayo comencemos a estar al frente del ayuntamiento para hacer de Valsequillo el lugar que todos los vecinos y vecinas de este pueblo se merecen que es un Valsequillo mejor Don Juan Carlos Bata un placer tenerlo con nosotros gracias por acercarnos a la actualidad y esta información información que está en el candelero y está hoy por hoy en titulares de prensa hablamos de esa deuda con la empresa que prestaba los servicios de recogida de residuos y limpieza vamos a ver que otras versiones puede haber sobre la mesa pero aquí están los documentos de sentencia del juzgado de lo contencioso administrativo número 4 y ahí tenemos ese informe por parte del intervertó del ayuntamiento de Valsequillo más claro imposible yo creo que efectivamente es así Don Francisco gracias a ustedes siempre un placer tener esta casa pues cerramos esta entrevista con Don Juan Carlos Ata candidato a la alcaldía del municipio de Valsequillo por Asamblea Valsequillera en los próximos comicios a la vuelta de la esquina lo tenemos dos meses casi casi a la vuelta de la esquina la cita es el 26 de mayo seguiremos hablando de Asamblea Valsequillera y de ese trabajo que se está llevando y que ha llevado porque no ha sido cuatro años de tirar por la borda y de no, no constancia desde el primer minuto que hombres y mujeres de Asamblea Valsequillera que ha estado en representación en el salón de pleno han trabajado constantemente desde la oposición eso es digno cuando alguien ostenta un cargo hay algunos que en esta legislatura ni ha aparecido por los salones de pleno ahora aparecerán todos por sus casas para preguntarle que le hace falta que es lo que hay que arreglar en este caso si necesita esa información y sobre todo en Valsequillera pues mire se puede ir a Asamblea Valsequillera se mete en la web que ahí la tiene toda esa información todos los vecinos y vecinas porque ha sido un trabajo de campo durante estos cuatro años que ha estado al frente y ostentando ese compromiso fíjese esto por donde que en política es algo difícil que un político y una formación política mantenga esa palabra el propio señor Sánchez no se olvida hace poco la propia vicepresidenta del gobierno decían a esa rueda de prensa de que lo que decía el señor Sánchez era antes lo había dicho pero que no era el presidente del gobierno ahora que es presidente toca ser presidente del gobierno no pues Asamblea Valsequillera toca defender los intereses de Valsequillo estando en el gobierno estando en la oposición en este caso ha estado en la oposición pero ha sido partícipe del gobierno un 48% de la demanda que los vecinos y vecinas la han trasladado lo han llevado y se han aprobado podríamos hablar de algo más pero bueno por lo menos se han escuchado y se han solucionado ellos no están contentos con ese 48% ellos querían algo más pero son compromisos nos vamos les dejamos a ver con la programación de Canal 4 de UB gracias por su atención